mire la llanda de bala iguana mi gente mire mire cómo va por allá ojalá se haya visto en el vídeo esa era que se era esa que se comía los pollitos chiquitos que uno traía con las gallinas como anda mancito socorre es un avión no se la he hecho todavía wow mira esa gira mire la gira hermana del que perdió el domingo bueno todas son hermanas del que perdió el domingo pero de pay pero aquella de pay may esa bonita que está ahí la tica verde no está ahí quizá porque lo ven así todo corombo y feo si eso no se lo roban porque es corombo ojalá todos los gallos míos salgan así entonces corombo y feo para que no se lo roben ninguno porque yo no vendo gallos me importa a mí que sean feos a mí lo que me importa que sean bueno y de clase cuando le den se prendan y cuando yo den el otro se prenda pero corre no se lo roban así 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 ven para acá ven nos vamos de una vez esas coloradas son de checho y aquella otra colorada que está por allá pero es de checho ahí estaban las gallinas ya las he hecho también ven tirándole como regalo me pongo a comer todo ahora esas dos cenizas que están ahí y esa cenizita y esa canelita yo tengo que mirarle la marca ve si hay una del gallo amarillo y una del manco yo sé que hay una del manco y una del amarillo pero no sé cuál es pero quizá la del amarillo es esa la que se parece al que ganamos el lunes y esa tiene que ser la del manco esa zapatita verde que está ahí ceniza pata verde uy carajo no ajá ¿cómo es la vaina? ¿cómo es la vaina? ¿cuál es el lado que hay un hombre? te da relajo mira cómo la espantaste ahí se comió el gallo solo nada más No, 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 no.